En la tierra hay una fuerza Que se impone en todo el mundo De la juventud, la fuerza que en todo pone su amor La fuerza que a todos une, sonrisa, placer y calor La fuerza eres tú, a dar tu juventud Te quiero yo cantar, mientras lo hago tú bailas mi ritmo La vida linda eres, como puedes vencer Que al dejar de verte con este ritmo del grupo café El ritmo es alegría Y tu mente es fantasía Si juntas estas dos cosas y pones también tu amor Verás que con estas cosas se vive todo mejor La fuerza eres tú, a dar tu juventud Te quiero yo cantar, mientras lo hago tú bailas mi ritmo La vida linda eres, como puedes vencer Que al dejar de verte con este ritmo del grupo café Con el tiempo recordarás Este ritmo original Compuesto con el mensaje Que tengas mucha fe y amor Compuesto con la esperanza Hasta que vivas y tengas fe La fuerza eres tú, a dar tu juventud Te quiero yo cantar, mientras lo hago tú bailas mi ritmo La vida linda eres, como puedes vencer Que alegres el beber con este ritmo del grupo café Oye, joven, baila mi ritmo Oye, joven, baila mi ritmo Oye, joven, baila mi ritmo Oye, joven, baila Oye, joven, baila mi ritmo Oye, joven, baila mi ritmo Oye, joven, baila mi ritmo Gracias.